¿Tú ya tienes mucha nochebuena? No se quiera hay mucha Y por eso es que ahorita ya estamos dando los precios bajos Si quiera para recuperarlo de la maceta, la tierra Pues algo porque si no va a haber ganancias este año Nochebuena de 10 pesos Aquí en San Felipe del Satis Que está prácticamente entre Zitacoan y Tuxpan Miren, nos vamos a ver donde está Si volteamos Para allá Tuxpan Para allá Y para allá Zitacoan Entonces Estos viveros están sobre Sobre carretera Estos viveros son los que puedes encontrar sobre carretera Y hay muchos, hay muchos En este tramo Aquí en San Felipe Es lo que puedes encontrar, muchos viveros Y pues nosotros vinimos a comprar Este, unas nochebuenas Porque pues Es la temporada, ¿verdad? Y pues nos llama mucho la atención Eso, este De cada nochebuena a 10 A 10 pesos Obviamente también hay de Hay de varios precios No solamente No solamente de 10 Puede que estas Que estas sean un poquito más caras Estas son un poco más grandes Ya son como el doble O los triples Los triples de grandes O las que están allá Y hay de varios Hay de estas como Como salpicadas Que tienen Miren esto Esta que está aquí Esta sigue siendo Nochebuena Pero pues esta ya es Ya es otro Otro color Y pues así salen Así salen No tienen No porque sean otro color Tienen otro nombre Solamente Este La diversidad de su hoja Y del color Pues Las hace Las hace características Y obviamente pues La La roja Es la más característica Pero hay de todo tipo ¿Cuándo es la mera mera temporada señora? Sí, ahorita Pero está muy lento No hay casi lento Por eso hay un montón ¿Verdad todavía? Sí ¿Cuándo inicia? Empezaron desde Desde que Empezaron desde los Muertos Oh, entonces Sí, ya tiene rato Sí Ya Entonces está muy lento La venta Pero para todos No Porque también De ese lado También toda Tiene Toda tiene Mucha nochebuena No se quiera Hay mucha Y por eso es que Ahorita ya estamos Dando los precios bajos Si quiera para recuperarlo De la Maceta La tierra Pues salgo porque Sí, no va a haber ganancias este año ¿Desde cuándo se planta? La planta llega desde febrero ¿Desde febrero? ¿Desde febrero se planta? Sí Desde febrero ¿Y cuándo se cosecha? Pues hasta Noviembre A principios de noviembre Diciembre es cuando ya se empieza a vender Ok Para que salga Sí Y este año Pues este año Pues ha estado muy lento No sé Sí Por eso nos llamaba la atención El de El de 10 pesos Nunca lo habíamos visto Sí Es que de hecho Por mayoreo Cuando empezó Se estaba vendiendo la planta O la empezábamos Dar En 23 pesos Por mayoreo 25 Ajá Y pues ahorita Ve hasta dónde llegamos Para si quiera Recuperar algo Sí Sí Recuperar algo Solamente La macetita ¿No? Sí Ahorita la ganancia La van a tener Los revendedores Porque No Pues no No Y Por ejemplo Pueden llegarse Hasta secar ¿No? Sí De hecho Ya la planta Que se quede Ya se va Se va a tener Que Si quiera Recuperar Pues bueno Sacar la tierra Para meter Otras plantas Porque pues Igual la tierra Que se desocupe De esta Ya no va a servir Para meter Esta misma planta En todo caso ¿Qué hacen con las Con las nochebuenas Se tiran? Ya las tiramos ¿Se tiran? Pasó lo mismo Con el Chempasuchi ¿Verdad? Este año También hubo mucho Hubo mucho desperdicio Pero por lo mismo Por los revendedores Hasta cuándo Le van a dar El último Estirona Hasta el 22 Hasta el 22 De diciembre Ya lo que se vendió Se vendió Y lo que no Pues igual Lo que no Al carro De basura Sí Arrancarla Y pues Tirarla Ni modo Y lo que Sobrevive Es la tierra Que así se reutiliza Sí se puede reutilizar Para meter cualquier otra plantita De las otras plantas verdes Porque esta tierra Ya no serviría Para volver a meter Nochebuena Porque ya Ya está contaminada Entonces ya no serviría Sí 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 Y requiere tierra especial O es Sí Hay tierra nueva Para volver a plantarla Pero la nochebuena Como tal Requiere algún abono especial O es normal Sí tienen muchos Muchos abonos Y igual No son baratos Son carísimos Los abonos Sí 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 son diferentes abonos Porque no nada más Se le metió unos Sino se le meten Varias fórmulas Para que vaya Sí para que crezcan Así de Así de bonitas Y así de rojas Entonces Todo eso Pues sí Son gastos Que ahora sí Determiéndonos No van a sacar Ni de inversión Sí 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 Lo comprendemos Pero Siempre es así ¿No? Con este tipo De cosas En cuestión De las plantas Sí Es como todo Cuando hay Pues Hay para todos Y cuando no Pues a todos Todo nos va a publicar Y aquí en San Felipe Siempre han sido productores De este tipo De nochebuenas Y todo eso Sí ¿Sí? ¿Por qué es? ¿Por la cercanía a Tuxpan? ¿O por qué? Pues la verdad no No tengo idea ¿Por qué? A lo mejor puede ser Por la cercanía a Tuxpan ¿No? Puede ser Porque pues en Tuxpan Pues son productores De flor De hecho Incluso tienen un mercado Dedicado a la flor Sí Tienen un mercado Que se evita Directamente a la flor Y no Este Pues variedad Pero bueno Ojalá y se le venda Lo más que le pueda Señora Para que recuperen Poquita ganancia Pues sí Y eso es lo que se está esperando De tener que rematar La planta Porque si va Ya no Y quien pueda venir Y quien pueda venir Todavía Y alcance a ver este video Pues que se echen una vuelta Estamos entre Entre Tuxpan y Cicacuaro Es la Es la carretera Que conecta Estas dos Estas dos ciudades Y aquí luego Pues se ven Los viveros Vengan y comprenle A la señora ¿Cómo se llama señora? ¿Yo? Sí Me llamo Catalina Catalina Y ella pues es la que atiende Este pequeño vivero Que tiene aquí Y pues ya Supongo ya tiene mucho Vendiendo Año tras año No De hecho Yo nada más La ayudo a mi hermano Pero es de mierda Sí Porque veo Yo nada más La ayudo a él Yo creo que esto tiene Macetas Como las que hacen En San Matías Sí Es que para De un modo u otro Hay que Hay que tratar de vender Sí, sí, sí Y no A lo mejor Yo iba No te una noche buena También te llevas Una maceta Sí Te llevo 302 De la carretera Sí Ah, miren Ahí está Ahí está El letrero A ver Dómenos 102 De la carretera Tuchpan Zitacuaro Entonces Aquí está Para que Se echen una vueltecita Este No está tan lejos De Morelia No está tan lejos Ni de la Ciudad de México Tampoco Entonces Pueden venir Pueden venir Pueden venir Y No solamente hay este Hay un montón Hay un montón más Miren Hay un montón más Para que ayudemos a nuestros A nuestros productores A nuestros productores de flor Y además Pues es un buen Es un buen adorno Para estas épocas Para estas épocas navideñas Miren Y con esta imagen De las noches Bueno De 10 pesos Pues Dejamos el video Hasta aquí Y con esta imagen Y con esta imagen Y con esta imagen